Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde te hablamos de las personas geométricas con ideas estroboscópicas con consecuencias estratosféricas que despiertan intensas emociones que hacen que tu alma pida piedad de tanto que las asfixias en sensaciones ininterrumpidas y con eso me refiero a los artistas y no a los dictadores. Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla, astupido por Rappi, ahora mismo me siento como un robot del internet. No olvides darle like, suscribirte y comentar en las redes sociales. También pidan a Restro al 2228 770199. Y no olviden, por favor, seguir a Más Menos Lecturas, una colección de lecturas en voz alta, de poemas, ensayos, cuentos y demás literatura. Escúchalo para las reuniones de café y de té con tus amigues. Sigue a Más Menos Lecturas en Spotify y también YouTube. Estoy bien desconcentrado, pero al mismo tiempo concentrado. Y bueno, pues vamos a que recuerda que la locura lo cura todo. Y que ese animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y ya la verga. Radio locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Es muy difícil saber si por estar tan expuesto a algo, esto tendrá una influencia importante en tu vida. Muchas veces las ausencias nos hacen buscar también algo con tal pasión que a veces es imposible frenar. Si tu papá es alcohólico, dependiendo de cómo aprendas a lidiar con eso, serás el güey más alcohólico de la colonia. O caso contrario, serás la persona más sobria del mundo. Dicho esto, procedo a hablarles en serio del gran Georgi Kurosov. Que nada tiene que ver con lo que dije anteriormente. No es cierto. Un artista, ¿no es cierto? Un artista que es el hijo bastardo de muchos movimientos artísticos europeos. Que no se sabe si es pintor o escultor. Que nadie se preocupaba si estimulaba su imaginación. Que vivió una infancia en tonos apagados. Que nació en una dictadura. Y que a pesar de eso, es uno de los artistas más jodidamente geométricos y coloridos que van a ver en su pinche vida. El día de hoy, hablaremos de un artista raramente conocido, pero alabado muchísimo. De esos extraños humanos que viven en las sombras de la fama y que tienen un talento sin igual. Un artista que por poco y no conocemos. Así que, tú me dirás, Alex, ¿quién verga es Georgi Kurosov? Georgi Kurosov es un ser humano que nació en el año de 1958. En la entonces llamada Urs. En un lugar que en ese entonces se llamaba Leningrado. Vivía en una chocita en Petrogrado. Obviamente ya había supernacido, ¿no? Ya había pasado tiempo de que ya era más chamaco. Más o menos chamaco. Cuando creces, ¿eres más chamaco o eres menos chamaco? Guau. Guau. Bueno, vivía en una chocita en Petrogrado. Que era un lugar que describen como falto de color. Con lluvia y lodo. La mitad del año. Y la parte chingona del año estaba todo cubierto de nieve. Aparte, todas las estructuras eran de estilo grecorromano. Y estaba casi, casi construida en el permafrost. Con calles todas lineales y geométricas. Y casi todo en tonos grises, cafés y blancos. O sea, les estoy hablando de una pinche ciudad que no se pueden imaginar. O sea, seguramente se imaginan en Coetzala, ¿no? Algo así en la nieve. Pero era una ciudad así extraña, güey. ¿No? En el permafrost, güey. Bueno. Severamente gris, digamos. Sí. Entonces podemos intuir que a la infancia de nuestro Giorgio Kurosov le hacía falta un chingo de color. Pero desde bien Moquito le empezaron a interesar las artes. Se la pasaba modelando figuritas de arcilla. Y estaba enamoradísimo de modelar sus chingaderitas. Y él mismo lo llamaba una infancia sin color. Y qué coincidencia, porque a pesar de que no se sabe mucho de su infancia. Se sabe que a los tres años, su mamita querida Santa. Lo quiso inscribir a una escuela de arte para niños súper dotados. Hizo su examen para entrar ahí e irónicamente, y ya verán por qué, le dijeron que, pues, qué bueno que se dedicaba a la escultura porque del color no tenía ni una maldita idea. Chale. Hay que tomar en cuenta que, pues, a qué estaba expuesto, güey. A la nieve, al lodo, a la caca de los animales, a la tierra. No había mucho, güey, ¿no? Pero bueno, aquí sí lo admiten de escultor. Y ahí empezó toda la carrera artística de este güey. Ya pasando el tiempo, a los 19 años, cuando este güey cumple los 19, no entra a la escuela, sino la escuelota de arte. A la mera, mera academia de artes, ¿no? De la URSS. Ahí estuvo estudiando seis años como cualquier hijo de vecino artista en una escuela como, pues, como muchas de las que hay, que son solo sepulcros del conocimiento, que se encargan nada más mantenerse vivas así a la chingada y no se nutren de otra cosa. Nada más es mantener vivo el fuego y no lo hacen más grande ni lo hacen más pequeño. Solo es un pinche cementerio de ideas. Pero bueno, este, no ven hacia el mundo exterior, güey, ¿no? Y eso, evidentemente, y eso lo repetiré en muchas ocasiones, recuerden que estábamos en la URSS. Entonces, pues, de estas escuelas que no se dejan tocar por los sentimientos del mundo, ¿no? Los sentimientos de la nación, de Morelos y Pavón. Solo se encargan de estudiar los vetustos maestros de las artes, que la verdad ya luego a todos nos valen verga. Todo esto lo digo para que vean que era cualquier chavo que quería ser pintor en cualquier URSS, ¿no? Pero, y, pues, prácticamente, pues, en la URSS, pues, estaba siendo monitoreado de alguna manera por estar ahí, estudiando. Y prácticamente no podía ni siquiera ir a cagar sin que alguien se enterara, ¿no? Y, pues, este güey quería ser libre pintando por siempre y por siempre. Y, pues, eso no era tan posible, ¿no? Pasando toda esta maldita prisión para la mente y en su pincel de Georgi Grasov, recibe su diploma, güey, ¿no? Ya, ya, ya acabaste de ver el chingar a su madre. Y justo cuando pensaba que ya podía buscar un lugar para poder pintar tranquilamente, que lo enfilan a las pinches tropas militares. Pero no le dieron un fusil, ni una automat Kalashnikov. Le dieron un pincel. Lo llamaron pintor de la corte. Que era un título, pues, así, medio hechizo, porque en realidad no había... No era así, solo pintaba para el general, pero... Lo adaptaron así, lo adoptaron así. Y, pues, hacía propaganda militar, ¿no? Imagínate qué chingado que este güey te haga un pinche así. Los vamos a matar a todos los que andan de pendejos. Luego de un rato de andar de chayotero en la milicia, en esta su sección favorita de Paralelismos en Radio Locura, en el año de 1984, pasa algo impresionante, que es que lo liberan de su servicio militar. Increíble. Increíble. Inaudito. Jamás había escuchado eso. Y a huevo, a huevo, este güey se quiere hacer parte de la unión de artistas. Que era... Era como... Está certificado como un artista de la URSS, ¿no? Tú podrás pintar lo que quieras de la chingada, pero hasta que no se desalunen las artistas, no eres un artista para mí. Entonces, él no solo se quería meter aquí por mamar, ¿no? No quería ser reconocido nada más porque sí, sino porque nuestro Giorgio Kurosov quería comer, quería la chuleta, ¿no? Quería vivir. Y para eso necesitaba exponer sus obras, ¿no? Para que se las compran. Pero para poder exhibir, necesitaba un lugar para pintar. Y para pintar, necesitaba un lugar exclusivo, autorizado, para poder pintar en esos lugares. Y para esto necesitaba ser miembro de esa chingada unión. ¿Recuerdan? Si no estabas ahí, no había de otra. Recuerden que estábamos en la URSS. Total que ya para no ser la de pedo, sí lo logró. Y no hubo demasiado drama. Porque la que pasa es que este güey pinta que te cagas, güey. Ahorita ya vamos a ver, güey. O sea, pinta cabroncísimo, güey. Es cierto. Eran tiempos. Es muy cierto. Eran tiempos felices para Kurosov. Y aparte de todo esto, aparte de todo esto pasa más o menos cuando ocurrió la perestroisca. Que en español se puede traducir como la reestructuración de Mijael Gorbachev. Exactamente. Que para pronto fue una reforma económica que por una y por otra cosa y mamadas, trae como consecuencia la disolución de la URSS. O sea, una cosa tan potente como el movimiento frena. Entonces Kurosov se la empieza a pasar de la mierda porque no había para tragar y pintaba dibujos con pasteles y se encargaba de venderlos como souvenirs a las personas que pasaban por ahí, ¿no? A los turistas. Entonces, güey, imagínate, vas a una pinche ciudad, güey, y te cuentas a un artista por ahí. Bueno, como lo sabe aquí. Bueno, lo sabía. Todavía lo soy. Ya no sé qué pasa allá afuera, güey. Nadie sabe. Nadie sabe. Menos los que están allá afuera saben qué está pasando allá, güey. Entonces, bueno, era pintor de las calles y te llevas tu postalito así de Curazó pintado al pastel. Pero bueno, ¿para qué verga quieren saber ustedes lo de la disolución de la URSS? Ah, bueno. Porque si ustedes no sabían, mis queridos habitantes de la República del camarada AMLO, la URSS tenía un chingo de restricciones hacia las artes. Era muy complicado que libros, pinturas, música y prácticamente cualquier cosa de arte entrara o saliera de la URSS a menos que fuera de contrabando. Sí, sí. Así era. Y pues está cagado. Por ejemplo, hay algo que se conoce mucho que se le llamaban... No le llamaban discos, te llevaban huesos. No sé cómo se diga en ruso. Pero los huesos, vamos a llamarlas así, los huesos, eran discos de vinil, eran copias de discos de vinilo, perdón, pero estaban hechos en radiografías utilizadas, ¿no? O sea, tú, tú... O sea, ibas al hospital y agarrabas, obviamente, medio de contrabando porque las tiraban a la basura, agarrabas radiografías, las cortabas en un círculo y con una máquina especial que me parece que era alemana, este, ponían, ponían un vinilo y lo grababan encima del... de la placa de radiografía y le llamaban huesos porque literalmente cuando escuchabas la música estabas viendo la radiografía con los huesos ahí, ¿no? Girando. Eso era porque estaba prohibido el jazz, los ritmos latinos como, bueno, el tango, el rock y había hasta... La música rusa, mucha, estaba prohibida para reproducirse, ¿no? Para conseguirla, sobre todo. Entonces, para que vean cómo estaba el pedo, ¿no? O sea, aquí era de... Todo era muy de contrabando si querías arte y esas mamadas. Pero bueno, en fin, después de esta cápsula del periodismo histórico, todo va a que cuando la URSS se disuelve, se abren las fronteras para el arte y entonces ya toda esta mierda se termina, güey, ¿no? Y así es como llega Kurasov a Estados Unidos, así, pero no mames, por aquí le abren la puerta y como perro. Como husky siberiano. Como husky siberiano, la verga. Y bueno, se va a Estados Unidos como perro y le vuelan la puta cabeza a los gringos. El estrecho de Bering y a la estrellada, ¿no? Les vuelan la puta cabeza a los gringos, güey, porque, pues, güey, imagínate, un artista se gesta dentro de una sociedad totalmente distinta, como podríamos intuirlo, todos los artistas se gestan en una sociedad y son producto de esa sociedad, ¿no? Entonces, cuando este güey llega con todas las ideas de la URSS, güey, con técnicas pictóricas que la URSS había guardado por muchísimo tiempo a sí mismo, entonces, de repente llega a otro lugar y su pintura es totalmente distinta, güey, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que les voy a la cabeza a esos güeyes y pues ya llega con su estilo muy desarrollado que es el que ahorita les voy a enseñar que es prácticamente lo que se conoce de él, que es conocido como el cubismo dinámico y por eso es que digo que este güey es un farsante, un hijo bastardo, que bueno, tampoco está mejor, güey, es el hijo bastardo de movimientos como el futurismo dinámico, evidentemente, el cubismo de Brack y de Picasso y así, ¿no? Entonces, ese güey por ahí consigue un chingo de inspiración y hace este pedo como, no se le considera como el precursor porque ya había mucho cubismo dinámico y bueno, para ser un poco más claros de que a lo mejor la gente no sabe ni siquiera qué es el cubismo, el cubismo es como un movimiento que se hace en este francesito Jack Brack y Picasso donde dicen ¿por qué la pintura solo tiene que ser en dos dimensiones y solamente la cosa que estamos viendo? ¿por qué no podemos ver la cosa desde muchas perspectivas? Y por eso es que las figuras se ven como rotas porque a pesar de que se supone que es una están representados así como tú puedes poner por ejemplo esta madre y entonces pintas por ejemplo esta línea y después te mueves y entonces pintas esta y luego esta y por eso se ve todo rayoneado pero en realidad ese es un solo objeto, ¿no? Sí, dibujas de perfil de frente digamos rápidamente y también de espaldas una misma imagen y por eso se ve que no tiene sentido porque tiene muchas perspectivas a la vez y sobre todo se dice que incorpora el tiempo en la pintura porque para que esas perspectivas cambien se tiene que evidentemente debe haber un cambio de perspectiva que lleva tiempo el hacerlo entonces por eso los movimientos como esta mujer desnuda bajando por las escaleras de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este güey? el del ordinario no recuerdo el nombre pero sé que Marcel Duchamp este güey tiene una pintura cubista que se llama mujer desnuda bajando por las escaleras de hecho son varias y ahí se puede ver mucho porque en realidad usted dice que es una mujer desnuda bajando por las escaleras pero tú no le entiendes ni madres pero el cuadro está hermoso ¿no? entonces bueno este Georgi Kurasov hace cubismo pero este es un cubismo dinámico que ya veremos porque justamente es dinámico por la forma ¿no? así que bueno regresando un poco solo fue para que lo entendieran un poco más y así de alguna manera cuando este güey se va a Estados Unidos los rusos se desentienden de él y él de Rusia ¿no? así como saben que para mí Rusia es la hija bastarda es la ursa y me tratan de la verga y bueno todo en ese país está maldito entonces me voy voy a América América no América América y bueno realmente no tenía mucho que dejar allá en la urs o en Rusia pero el lugar donde había nacido estrictamente pues ya no existía y pues Rusia los databa de la verga ¿no? era un artista con hambre con hambre de gol en Rusia no encontrarás ninguna de tus obras en nada que tenga que ver con instituciones nacionales es decir si encuentras algo es porque es una colección privada alguien lo compró y ya pero Rusia lo 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 eso que le llaman como shadow ban ¿no? así como nunca exististe este lo que sea que hagas pues quien sabe yo no lo sé ni siquiera si naciste acá me vale verga bueno lo estoy exagerando mucho obviamente si tiene su debe tener su acta de nacimiento ¿no? si no que lo tramite en Estados Unidos lo ven como un pintor ruso pero en Rusia lo ven como un pintor americano ay dios mío ¿cómo pasan esas tonterías? los pintores lo ven como un escultor y los escultores lo ven como un pintor es una mamada este güey justamente por eso y pues a ese güey dice que le mama güey le encanta que la gente no decida ni su nacionalidad ni a lo que se dedica güey es un güey muy fuera de serie justamente por eso es que quizás también ahí está parte de su dinamismo ¿no? tal cual en que es inclasificable porque lo clasifican en todo a la vez y al mismo tiempo nada directamente ¿no? sí está muy único eso está chingón algo que quiero tomar mucho en cuenta güey es que siempre hablamos de artistas güey que tienen una vida bien pinche trágica la verga güey y a veces ya no se sabe güey si por ser artistas tienen que vivir eso o solo porque son artistas se conocen sus historias ¿no? porque evidentemente no necesitas ser un artista para que te vaya de la verga güey no pues no 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 pero lo cierto es que sí se conoce tu historia y aparte pues güey estar vivo está cabrón güey o sea no te vas a ir vivo sin que se te muera alguien sin que te rompas una pierna sin que se te caiga un diente sin que te den un putazo en la cara güey ¿no? para eso estamos aquí para disfrutar a la verga pero este con él me dio mucho gusto y bueno me da mucho gusto presentárselos porque pues sí sí pasó hambre sí pasó un chingo de cosas pero vivió en la unión soviética sí y ahora sí en los paralelismos güey justamente como hablamos de Shostakovich por ejemplo en capítulos anteriores en 1984 que más o menos hablamos abordamos el totalitarismo este con él es todo muy psicológico y eso es como de repente como que pareciera que no es que lo el terror psicológico no no parece tanto hasta que lo vives en carne propia ¿no? claro como decíamos también en Benjamin Clementine güey que él sentía que en su ciudad siempre siempre te estaban apuntando a la cabeza con una pistola güey ese era el sentimiento que te daba entonces ese tipo de cosas yo siento que por ejemplo Kurasov lo vivió güey y todo eso no se refleja tanto en su arte güey porque pues tampoco a huevo tienes que contar tu vida en las obras pero sí me parece interesante que que este güey a pesar de digamos es un un ruso normal bueno ahora es ruso normal pero pero güey que pinches horas se desaventaba güey y y no necesitaba justamente que es a lo que voy y el de mal que un chingo que que siempre hablamos de cosas bien trágicas güey y digo güey al menos este güey le fue chido o sea le está yendo bien güey sigue vivo el güey de hecho le mandé un mensaje a ver si me contesta este esperemos que sí y quién sabe es soñar demasiado pero su vida pues sí está trágica güey también porque pues ya es un señor grande güey pues ya ha vivido cosas ya sabe cosas y este y creo bueno eso es algo que quería apuntar güey porque pues tampoco todo tiene que ser tan trágico igual está bien interesante pues lo que hace y su vida sin que no haya sin que haya no haya suicidios y esas cosas sin que haya suicidios o mucho menos o menos este bueno hablando un poco de su arte les quiero enseñar por ejemplo esta obra para que chequen más o menos qué pedo con su pincel porque justo justo una de las de las cosas que lo caracterizan es que tiene una geometría perfecta o sea tú tú puedes ver exactamente como entre todas las líneas bueno entre todas las figuras que hay que están viendo ahora en pantalla ahora en pantalla este se puede notar mucho como los o sea los picos donde se juntan los triángulos los cuadrados de repente los círculos como intersectan las demás líneas güey o sea güey en primaria te podrían enseñar este pedo güey como cuando haces nada más así intersecantes y esas mamadas pero este güey lo lleva a un nivel de color y de entender la forma de una manera bien cabrona güey creo que eso es lo chido de este güey hay que remarcar su puto su estilo geométrico güey ahora también una de las cosas que hacen que este güey sea muy cabrón es que sus obras son especialmente como de colores como chillones bueno no colores chillones sino que tienen como mucho colorido güey y a mí me gustó mucho este pensarlo como justamente güey al inicio de tu vida decías que tenías tu vida estaba tan gris había por el lodo había por blanco gris y café y así y yo lo tomo de una manera poética en que puedas decir güey es que realmente tomó todo lo que todo lo que no había visto en su infancia güey por eso empecé con lo de los alcohólicos güey todo lo que no había en su infancia parece que lo vomitó todo en un pinche lienzo que es de los cuadros más coloridos que puedas encontrarte bueno hay mucho color en la pintura evidentemente que obviedad tan estúpida para eso venimos a la de locura a decir obviedades y este pero justamente eso me hace chido que le hayan dicho así como de güey tú no sirves para pintar güey el color a ti no te va güey es medio tonto y que ahorita seas uno de los artistas que encuentras que manejan muy bien el color güey porque manejan degradados güey manejan obviamente como que la la paleta de colores güey a pesar de que de repente son extravagantes porque como digo son chillonas y de repente hay elementos que no entiendes y al final de cuentas si es una figura súper entendible güey porque eso es algo chido que que todo es muy geométrico pero al mismo tiempo no 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 se va tanto a lo abstracto sino que te está dando formas concretas y por eso es que es cubismo dinámico a eso es a lo que quería llegar que el cubismo de repente es como nos vale verga la forma si se entiende bien si no se entiende ya ni pedo así es como se ve el objeto de estas perspectivas y ya pero con este güey es dinámico justamente porque va desde lo figurativo para las personas que no sepan cómo se distinguen esas dos cosas es como está la pintura figurativa y la pintura abstracta ¿no? la abstracta de Kandinsky y Malf Clint y todo este pedo y pues la figurativa es cualquier pintura con rostros con paisajes y todo esto entonces este güey como que justamente es dinámico por eso porque por un lado es abstracto por otro lado es figurativo y aparte las impresiones que te dejan neta en la retina cuando ves una pintura es como dirían en inglés eye candy como dulce para los ojos como ajá sabría a mí sabes que se me ocurre en ese sentido rápidamente creo que la gente también podría relacionarlo como cuando estamos viendo pantallas siempre estamos viendo pixeles que son precisamente cuadros chiquitos que se van llenando de colores o se apagan y se prenden para que veamos las formas incluso de este programa de cualquier cosa que vemos en pantallas y lo que trato de decir con esto es como si Microsoft agarrara ese principio antes de que existiera pero lo hiciera con todas las figuras geométricas triángulos círculos y demás y a partir de eso todo se mueve en su pintura desde el color hasta la figura humana que estás viendo representada y me parece que en ese sentido podríamos llamar a Microsoft como un pixelador maestro de todas las figuras no solo del cuadrado o sea si lo quisiesen contratar para Minecraft él hubiera hecho un Minecraft que no solo tendría cuadrados o cubos tendría círculos tendría todo pero todo con esa misma estética llevado hasta las últimas consecuencias del color y de las formas combinadas que te hacen ver figuras muy claras y por eso es muy dinámico también o sea tiene todo ese juego de entretejido que parece muy simple pero que te lleva a la chingada de una figura super cabrona en color y en representación eso se me ocurre y aparte sabes que lo bien cabrón de este güey es que hace algo que muchos muchos artistas bueno ya más contemporáneos güey de repente les da mucho tiempo mucho tiempo mucho miedo hacer güey que es como dejar desnuda la composición güey siempre es como tiene que estar o sea de alguna manera es como bueno yo lo he notado como que de repente hay pinturas donde si puedes ver así como que cierta composición así hasta aquí la cara hasta aquí la luz la chingada pero de repente meten otros elementos como por por llamar la atención digamos o algo así pero con él o sea es que ya la composición como está güey o sea en esta que estamos viendo en la pantalla por ejemplo se pueden ver como los brazos de estos dos güeyes son como cruces que a final de cuentas terminan siendo también parte de un edificio que está detrás de ellos entonces te deja super super al desnudo ese pedo porque tú puedes trazar la línea desde la esquina de arriba güey hasta que llega hasta abajo y ya pasó por un pilar ya pasó por los hombros ya pasó por la mano del otro güey ya pasó a ser parte del piso güey entonces a mí algo que que me me interesaría mucho saber por ejemplo de él que piensa güey es como como chingada madre empiezas a hacer esos cuadros güey ¿no? como empiezas a pintar esas cosas güey y yo la verdad lo que me imagino y por eso creo que lo deja al desnudo es como de pues hago una línea así y luego hago otra así y luego otra así y empiezo eso es algo que no puedes negar güey las figuras son son de una inventiva cabroncísima güey porque justo lo que estamos viendo aquí es solo una cruz por ejemplo pero en esa cruz están dos brazos de dos güeyes mientras uno lo está como están en como en lucha grecorromana güey claro y aparte el uso de la luz está cabroncísimo o sea digo no no me quiero poner tan pinche técnico a lo mejor ya lo hice y ya me vi mamador y ya todos me odian pero es que en realidad si es como o sea es impresionante ver un cuadro y aparte si pueden ver en la imagen que les puse aquí donde tenemos todo el tiempo de Georgi Kurasov pueden ver el tamaño de esa madre es casi o sea de alto es casi su tamaño y de largo fácilmente es el doble güey eso sí dibuja con dimensiones gigantescas está chido digo hay algunas que son cuadros normales pero hay unas que son casi pinches murales güey exactamente algunas no todas pero eso también te habla de deja tú su confianza de su buen manejo de que lo puede hacer en todas escalas porque son figuras son figuras con patrones geometrísimos que pueden estar en cualquier tamaño y él lo hace y aparte es muy es muy chido porque o sea toma en cuenta que este güey trabaja bueno pasteles y óleo sobre todo óleo pero yo siento que es como uno de esos artistas güey que ha influido mucho en el en el arte digital güey o sea como los sombreados y todo este pedo güey o sea se nota como o sea tú fácilmente ves uno ese pedo y dirías güey esto sería muy fácil hacerlo en arte digital de hecho tiene como que toda toda la pinta de ser arte digital güey pero no no pero no güey este pedo son obras pues al menos de los 90 güey o sea las bueno supongo que tiene más recientes es que bueno eso lo tengo que decir realmente es bien difícil encontrar cosas de este güey ¿no? o sea prácticamente lo único que sabemos es lo que está en su página web y pues cositas que encuentras por ahí tiradas y ni siquiera sabes los nombres de las pinturas ni siquiera sabes en qué años se hicieron es un total misterio este cabrón pero ¿sabes qué es lo chingón? que a pesar de que sus pinturas de repente las buscas en google ¿no? y te salen algunas aún así te maravilla y vale verga enterarte quién es Curaçao vale verga cómo se llama la obra porque neta están bien chingonas güey o sea algo tan simple como cómo acercarte a la obra con este güey no importa quién sea él no importa cómo se llama la obra no importa cuánto mide si tú ves la imagen te cagas geométricamente así cagas en cuadrados así a la chingada pues sí y lo estás diciendo justo en una una pintura güey que se ve así los cuadrados así como que te cagas en cuadrados güey porque y es que de repente lo puedes ver ese súper cabrón güey que lo puedes ver de repente como de las formas por las formas y como ah mira hay un rectángulo pero cuando ya lo ves de lejos güey dices y lo ves con todo o sea en todo su esplendor el puto sombrero es un señor sombrero cuadrado sí sí y es que de verdad ya incluso la verdad ya ni tengo tanto que decir sobre él pero es que vean esto no o sea es que está cabrón güey y yo yo he visto por ejemplo que obviamente yo lo conocía así también que sus pinturas circulan mucho circulan en redes sociales pero casi nadie como que sabe de dónde es güey yo he visto muchísima gente que comparte sus pinturas y todo ese pedo pero realmente nadie sabe quién chingados es Georgi Kurasov güey porque van muy bien con esta estética con esta estética de medio millennial centennial y tiktoker y todo ese pedo güey de algo impresionante de arte impresionante y eso y este arte ya tiene tiene muchísimo tiempo que lo hicieron que bueno eso viene dando igual el punto es que es muy llamativo güey y güey ese güey no tiene instagram no tiene o sea las pinturas que ves por ahí están tiradas porque alguien las subió ya que chido y están bien vergas pero nadie sabe quién es entonces un poco sí fue como de güey yo lo conocí así ya hice un poco de investigación y que sepan cómo se llama este güey porque son pinturas que de alguna manera hasta se han hecho virales a eso voy precisamente creo que que te salgan en tu en tus noticias de facebook o en tu timeline de twitter neta es como es algo que ahí va a estar no tienes ni puta idea de quién lo hizo pero enterarnos de quién es también está chingón güey porque creo que neta es muy único en ese sentido o sea por eso mismo de que dices que es bastardo de todos lados y también es bastardo del internet ahora visto con calma o sea está está mucho porque varias veces lo comparten y demás también en instagram si hay algunas cuentas sueltas por ahí pero neta es como si solamente cagó en cuadrados cagó en en círculos y de repente está en internet güey o sea es como hasta incluso un fenómeno muy a lo mejor misterioso o o no sé muy alejado de toda realidad que se mantiene solito y parado en internet está cabrón güey es muy interesante ese fenómeno sí güey y güey por ejemplo esta pintura que estamos viendo güey son puros círculos güey y tú ves exactamente donde están los círculos güey pero si te fijas en las imágenes están ahí también güey entonces al mismo tiempo también eso lo hace dinámico güey que no necesitas concentrarte así como él no es ni ruso ni estadounidense este esto no es ni abstracto ni es figurativo güey solamente es que neta solo contémplenlo güey está muy cabrón güey neta yo estoy muy enamorado del arte de este cabrón y bueno les voy a les voy a poner una última ah bueno esta esta la gitana que no sé cómo se llame pero está bien verga también güey es que es que realmente güey o sea lo veo y me deja como una impresión así en la retina güey yo me imagino ver uno en vivo güey si le sobra un corazón por ahí me lo paso yo creo que incluso exagerando un poco pero para explicarlo mejor yo creo que es de esas sensaciones de ver el sol por un reflejo y que cierras los ojos o ver el foco y cierras los ojos y sigues viendo esa aurora del foco así le pasa con sus pinturas y en vivo yo creo que es como que te quedas así 20 años o sea sin mamar con un destello en los párpados cuando cierras los ojos y es un poco exagerar pero sí siento que se puede defender totalmente esa impresión que te causa por los colores por las figuras por su extrañeza pero al mismo tiempo tan familiar está muy muy dinámico precisamente qué buena palabra sí y por ejemplo este último que ya les estoy enseñando es uno de los como de los que yo he visto más que es una una mujer leyendo como un libro y aquí se ven cosas muy cabronas si le pones atención si lo ves así nada más el refilón está chido y así pero si te das cuenta por ejemplo en cómo están las sombras o sea las sombras son geométricas porque la figura es geométrica pero aún así tienen ese alargamiento natural que deberían tener y quiere decir que de alguna manera no está sacrificando para nada el hecho de que de que las formas sean perfectas y al mismo tiempo también dar como se diría ahorita un mood así como esta chica leyendo como en esa pues medio soledad medio tiene un pie como metido en una que eso es lo chido del arte que de repente o sea solo lo ves y te quedas viéndolo un rato y dices ¿por qué mierda tiene metido el pie abajo de una alfombra güey? ¿no? así y te quedas viendo o sea de repente es como que todo muy visual muy así nada más y de repente caes en una reflexión así como ¿qué pedo con eso? güey ¿no? y te imaginas la sensación y bueno ya depende que tanto te quieras viajar con la pintura pero este pues también también te da como te da este este mood dirían ahorita ¿no? como dirían ahorita los chavos nosotros los que tenemos 2500 años pero bueno eso fue Giorgio Curasov realmente era para mí era algo más contemplativo que vieran que este güey neto así dibuja así pasadísimo de verga que pinta de pasadísimo de verga y este y pues que sepan quién es que lo conozcan y que que lo busquen y que pues no no quiero no quiero cantar Victoria en nada pero le le envió un mensaje güey y si nos llega a contestar lo tendrán aquí lo tendrán lo tendrán aquí sabes que siento que te interrumpo tantito que te interrumpo geométricamente si me permites la expresión eh siento que aún hay tiempo esperemos siga viviendo y creando más obras pero me refiero que aún hay tiempo también para que haya divulgación que él pueda incluso sorprenderse a sí mismo es decir que de repente le empiecen a llegar ese tipo de demostraciones de cariño de que güey no sabía que esta madre era tuya y yo llevo años admirando esta obra y le llega a correo ¿no? ese tipo de cosas ese tipo de juegos de digo yo no lo sé yo tengo 2500 años igual que tú pero lo que he tratado de decir con eso es que a mí nunca me han llegado así como algún mensaje de que ya viví mucho y que me digan oye la obra que hiciste cuando estabas morro me encantó ¿no? ese tipo de juegos que pasan mucho con los artistas que ya llegan a pues que ya llegan a la edad de la tercera edad quiero decir eh yo siento que aún hay tiempo para ese milagro con él ¿no? ese tipo de agradecimiento aún en vida deja tú los homenajes públicos y así que en Rusia igual no van a suceder en Estados Unidos probablemente no igual y si se muere sí pero prontamente no pero sí de la gente que que por internet empieza a redescubrir su obra porque neta yo no sé ustedes pero a lo mejor yo siento que al menos uno de los que vea o una de las que vea este episodio ha visto una imagen de Curaçao sin saber quién es quién quién hizo esa pintura entonces con ese tipo de juegos yo siento que aún hay tiempo para que ese reconocimiento de la gente que neta se sorprende de que no sabe quién es y se entera quién es aún hay tiempo y no es porque nosotros queramos ser este los reivindicadores de su obra y demás sino porque neta si ya nos tocó a nosotros por qué no intentarlo con más gente diciendo en este caso específicamente ¿sabes quién lo hizo? Curaçao ¿no? es un hijo bastardo bla 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 este episodio es eso ¿no? aún hay tiempo para disfrutarlo en vida y que él se entere ¿no? sí sí porque lamentablemente hijo te voy a decir algo tus 2500 años muchos de muchos de los que habíamos hablado aquí ya han muerto y pues es una especie ya más como de homenaje para que lo conozcan y si ya lo conocen pues que sepan un poco más de su vida y así porque luego nos detenemos a ver qué pedo pero pero sí sí está está chido como sobre todo también a sus amigos artistas güey o sea cuánta gente no conocen que de repente hace fotos güey escribe pinta hace música ¿no? y realmente como para mí eso es lo importante ¿no? que que veamos el arte ¿no? como como algo de ay es que el gran dios Picasso y es que ¿no? o los los grandes músicos de cámara y este Stravinsky Wagner así como sí está chido ese arte a final de cuentas y todo pero también hay que hay que dejar entrar a la actualidad al presente la gente al vecino que está aquí haciendo obras que te pueden gustar o no pero algo te están causando güey y eso creo que es lo importante el arte no es para que te guste o no te guste o algo así sino es para que te hagas sentir mierdas güey ¿no? te hagas sentir bien te hagas sentir mal te hagas sentir envidia de lo chingón que pinta te haga cagarte la risa de lo ridículo que se ve güey lo que sea digo ya me estoy yendo a los extremos puedes experimentar bellezas y puedes experimentar un chingo de cosas pero a final de cuentas es eso güey que te haga sentir algo güey ¿no? que te haga experimentar algo no sentir güey ya está muy cliché eso pero que te haga tener una experiencia en tu vida güey todos tenemos una canción que es súper importante para nosotros güey todos tenemos una pintura que bien o mal te gusta el arte o te gusta el arte o no más bien esa pintura te recuerda algo aunque sea la noche estrellada de Van Gogh o lo que sea güey pero pero que dejemos entrar más de esas cosas güey porque eso hace nuestro mundo más sensible también güey que a final de cuentas es el fin bueno no es el fin del arte güey no creo que sea el fin del arte pero es uno de los accidentes es uno de los accidentes felices que tiene el arte happy accidents y en el siguiente Bob Ross pues bueno vámonos yendo vámonos yendo ahora sí ya me voy a ir yendo este no asustes a nuestro radio escuchas que de habla inglesa por favor oye sobre eso también ¿qué pedo con eso de venme a ver? si yo no hablara español tampoco entendería güey venme a ver tú dormir tú mimir tú mimir pues bueno vamos a la siguiente sección que muchos están esperando que salga que entre que te invada Gertsiana musicágate con Goyira yo solo quiero hacerles una pregunta ¿qué tiene que ver Francia la defensa del medio ambiente y el metal como género musical? yo estoy casi totalmente seguro que la única respuesta posible es Goyira no creo que haya ninguna otra cosa que responda eso vamos a escuchar y regresamos la siguiente canción se llama Born in Winter nacido en invierno de Goyira de Goyira de Goyira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All was created out of the night We're only born from the birth of a star The day you've come to life, you'll realize It's planning for strong life where you belong And in the winter go with open eyes To find the strength to fight and spend our lives One day you'll watch the world and keep in mind The heart you've been given in winter And feel the bitter cold with open eyes To find the strength to fight and spend our lives The other day you've come to life Gojira Pues Gojira es una banda de metal francesa Para empezar Fundada en 1996 La cual tiene a A Joe Duplanier en la voz y guitarra rítmica A Mario Duplanier, su carnal Su carnalito En la batería A Christian Andu Que se dedica a la guitarra solista Y a Jean Michel Lavadie En el bajo Antes del 2000 Ellos se llamaban Como banda Godzilla Y con ese nombre No sacaron uno Ni dos Ni tres Álbumes Demo Sino cuatro O sea, cuatro Demostraciones de lo que podían hacer Pero todavía no profesionalmente Pero por pedos legales Se tuvieron que cambiar el nombre de Godzilla A Gojira Que es la pronunciación Original Original Del Japón De la lagartijota Que conocemos por las películas Godzilla ¿No? Godzilla viene a México Un personaje muy interesante Que luego retomaré Por la metáfora que significa Esa lagartijota Bueno Ellos son del sur De Francia Y desde allí Toda la vida Han tenido al alcance De sus sentidos El mar El Atlántico Y eso es casi seguro Que les moviera siempre Las aguas De sus sentimientos Y entre otros claros efectos De esa Continua exposición al mar Está el mensaje Que tienen sus letras Que tienen que ver siempre Con cosas verdes Con la naturaleza Con la ecología Todo embarrado Con un existencialismo sabroso Rico Vegan metal Terra ignota Del año 2001 Uno es su primer disco Y allí se toma la molestia De ponerte un textito Dentro del librillo Que traían los CD-ROMS Allí te explican Que Terra ignota Es en latín Significa en latín Tierra desconocida Y que ese trip De las tierras desconocidas Y ese trip Le sirve para Hacer una metáfora A lo largo del disco Que retoma la leyenda Indú Donde Brahma Uno de los dioses Sindús Le quitó la divinidad A los humanos Y mocos Que se las esconden Cada uno de sus seres Dentro de ellos Todo porque los humanos Hemos sido Y seguimos siendo Malos con la naturaleza Y con nosotros mismos ¿No? Si fuéramos dioses Quizás miraríamos más allá Esa es la idea ¿No? Pero por eso mismo Somos nosotros desconocidos Incluso para nosotros mismos Por malos ¿No? O para Por malintencionados Más bien ¿No? Otro de sus discos Que se llama From Mars to Serious Es uno de los discos Más interesantes Y hay que decirlo también Más bonitos Es de sus discos Más bonitos Porque desde su portada Con una ballena Surcando el espacio Y con un par de esferas Que son mundos Detrás de la ballenita Todo con colores Entre blanco Marfil Y plata Hasta todo el concepto Del disco Lo que te cuenta Es bonito Ese álbum Es del 2005 Y lo que te cuenta El disco Es la historia De un chaval Que ve Como su mundo Se destruye Se acaba Y se lanza A hacer la búsqueda De las legendarias Ballenas Que vuelan Quiere Él quiere Muy profundamente Quiere que Ellas Las ballenas Voladoras Le enseñen a volar Para poder visitar Al Master Rage Que viene siendo El mero chingón De su realidad El arquitecto De su propia Matrix Digamos ¿No? Y también Es quien le puede Pasar el tip De cómo revivir A su mundo Todo derruido Todo devastado Todo tirado A la basura También este disco Está muy bonito Porque tiene Grabaciones reales De cantos de ballenas En las canciones Lo cual me parece justo Y necesario Para el disco La historia Que cuenta el álbum Se parece Un poco O probablemente Esté basada En el relato Que escribió Voltaire Uno de los grandes Escritores De la ilustración Francesa Que se llama Este relato Micromegas Por si quieren leerlo Después de escuchar From Mars to Sirius Para ver Los paralelismos ¿No? También este disco Es interesante Porque En el título Sugieren Igual Implícitamente De qué va el viaje Del protagonista De la historia From Mars to Sirius Puede entenderse Como un viaje Desde la guerra Porque Marte Es el dios De la guerra ¿No? Mars Marte Hacia el norte Un viaje Hacia el norte Que es la estrella Sirio La estrella Que conocemos También como Alfa Canis La estrella Perro Cosa que Podríamos interpretarlo Como Ir más o menos A mejores lugares ¿No? Quizás Alcanzar la paz ¿No? Porque es la estrella Más brillante Desde la tierra ¿No? O sea tú sales Y con eso Se orientaban Los navegadores Y demás Está gigante Esa madre Y es como una guía ¿No? De dejar la guerra Para ir hacia Un mejor camino Pero bueno Como parte De su compromiso Con la defensa Del medio ambiente Gojira Además de tener Sus letras Sus canciones Y sus discos En general Con esa temática También colaboran Con la Sea Shepherd Conservation Society Que es en español Más o menos La Asociación de Conservación Pastor del Mar Que es una organización Sin fines de lucro Que defiende A la fauna marina Defiende a los delfines A los tiburones A las ballenas Voladoras Y nadadoras Por igual Y también Obviamente Defiende sus hábitas ¿No? El mar ¿No? No quiere que Haya cosas culeras Ahí Y esta asociación Lo interesante Es que la fundaron En 1977 Un tal Paul Watson Quien fue Él fue Uno de los primeros Fundadores De Greenpeace Pero que se salió De Greenpeace Porque no estaba De acuerdo En que la asociación Donde estaba primero En Greenpeace Solamente denunciaban A los que mataban Ballenas Tomando fotos Y documentando Y él lo que quería Es manos a la obra Carnal Si está pasando Ese pedo Hay que meterse En el camino De los pinches Buques balleneros E incluso hay que Hundirlos O sea No es No es cualquier cosa ¿No? Pues bueno Gojira Les dona parte De sus ganancias A esta asociación Y con respecto A esto Es que Un proyecto Iba a ser Totalmente Destinado Para donarlo ¿No? Las ganancias A esta asociación De defensa Marítima Es iba a ser Un EP Que hasta la fecha No ha sido publicado Porque Y esto es uno De los datos Curiosos también De Gojira Todas las grabaciones Que llevaban De las canciones Que faltaban Por publicar Se perdieron Ya que el disco duro Donde tenían las pistas Puff Se chingó Petó Se quemó ¿No? Donde tenían guardado El respaldo Valió verga Pero Si hay una rola Que liberaron Que se llama Of Blood and Salt O sea De Exactamente Que es la única rola Que adelantaron Así como De esto va a tratar Ahí la tienen Las otras tres Pues valieron Verga La idea De este proyecto De este EP Era que fueran Cuatro canciones Con artistas invitados Como por ejemplo Devin Toincent Y el guitarrista De Mesuga El guitarrista De Mesuga Fredrick Thunderdome Pero Aún no logran Regrabar De views ¿No? De views Pero estos güeyes Todavía no logran Ponerse de acuerdo Por problemas de agenda Para regrabar Lo que se perdió ¿No? Bueno Después del From Earth to Sirius Sacaron The Way of All Flesh En el 2008 Este es un álbum Más oscuro Más pesado Más denso Con música Más violenta Y que tiene Como tema La muerte Pero también La inmortalidad Del alma Les digo Que tienen Sus embarradas Bien sabrosas De existencialismo Sí En este disco El cantante De la banda Estadounidense Lamb of God Randy Blythe Es que yo Lo estoy pronunciando En inglés Antiguo Este güey Lo invitaron Y canta En la rola Que se llama Adoration for None Es algo interesante Porque ese güey También canta bien Cabrón ¿No? Donde trabajan juntos Es impresionante Lo chido Entre otras cosas De este cuarto disco Suyo Es que Les permitió Hacer parte De una gira Con el cartel Encabezado Por Metallica Y en compañía De la Mob God Precisamente Lo cual Es un despegue Para tu carrera Impresionante Seas la banda Que seas Si tocas con Metallica Te va a conocer Más gente No sería La primera vez Perdón Sería la primera vez Pero no la última Que harían una gira Con Metallica Pero no nos adelantemos Después de este disco Que los llevó A girar Con Metallica Y la Mob God Sacaron Probablemente Uno de los discos Más redondos Del metal O del metal Como quieran llamarlo Donde quieran poner Sus acentos Que se llama L'Enfant Sauvage Del 2012 El chamaco salvaje Este disco Que podemos traducir Como el chamaco salvaje Está basado En una película En un falso documental Pero que tiene Cierta realidad Detrás de la historia Que básicamente Consiste en Cómo sería Un niño Que no fue creado En una sociedad humana Sino que fue creado Un Tarzán Pero digamos Que más brutal Más realista ¿No? Y Que no precisamente Se cría con changos Esa es la diferencia ¿No? Se cría probablemente En A las afueras De París O de Francia ¿No? Entonces Igual no hay tantos changos Ahí Lo que trato de decir Es que Se basa en esta En esta película Que es un falso documental Pero que sí te hace Cuestionarte En realidad Quién los hace humanos Y qué no ¿No? Si la sociedad O si en realidad Venimos con Algún chip integrado O algo así Y todo este disco Que dura En la versión especial De una Una hora Cerrado ¿No? Un disco largo Te hacen preguntarte Ese tipo de cosas Además de que Todas las rolas No tienen desperdicio Como dirán por ahí Son verdaderamente pesadas Y verdaderamente ricas Y yo creo Burning Winter Viene en ese disco Exactamente Ahí donde pueden apreciar Un poco más De su variedad De sonido ¿No? Porque como ya escucharon La canción Burning Winter Empieza tranquila Y de repente No te das cuenta Que ya está súper pesado ¿No? Y creo que Ese buen Esa Es una buena manera De presentarte Una banda Incluso siendo Ellos mismos ¿No? De que también Son capaces De tocar algo Más tranquilo Más melódico Una baladita Yo diría De ellos ¿No? En sus parámetros Es una balada ¿No? Más tranquila Más Relajada Pero Al final Te revientan La cara ¿No? Bueno Pues esa rola Es del disco L'Enfant Sauvage Del 2012 Y A mí me gusta Mucho remarcar Ese disco Porque Fue el primero Que Trabajaron ya Con una discográfica Grande ¿No? Road Runer Records Que también Lleva la carrera De Megadeth Por ejemplo También Una banda Muy famosa Corey Taylor También Por supuesto Y eso también Te da otro despegue En tu carrera Si eres una banda ¿No? Estar en una discográfica Más choncha Y luego de eso Pues también sacaron Un disco En vivo Que se llamaba L'Enfant Savages Sea en plural Los chamacos Salvajes O silvestres Donde repasan Su carrera En vivo ¿No? Y también Te fulmina Como no tienes idea Te fulman Y luego de eso Viajaron cuatro años Sin sacar discos Pero si estuvieron De gira Todo ese tiempo Y Lo último Que tenemos De ellos Son Dos cosas El disco Que sacaron En el 2016 Que se llama Magma Que es un disco Muchísimo más Pues O sea No es que suene No suena pop Ni nada Pero lo que trato de decir Es que es muchísimo Más tranquilo Más Como más divertido ¿No? ¿Cómo suena? Porque Sus letras No son así Sus letras Tienen mucho De De la Depresión O del De cómo sintieron ellos Que se muriera La madre Del guitarrista Del baterista Porque cuando Cuando lo estaban Grabando Se enteran Que ella Cayó enferma Y finalmente Falleció Mientras estaban Grabando este disco Entonces todas Las sensaciones Que tenía Y demás En las letras Las reflejaron O lo intentaron Y hay que Y hay que poner Y hay que poner atención También eso Para que Entiendas Cómo evolucionan Sus sonidos También por sus sentimientos En ese momento De su vida En el 2016 Y para bien o para mal Afortunadamente Eso también Los volvió a levantar Porque incluso Participaron En otra gira Con Metallica ¿No? Y También Es muy chingón Sí Hay que decirlo así Es muy chingón Que Los nominaron En una misma emisión De los Grammys Los nominaron A dos cosas La mejor canción Del año Dos veces Dos de sus canciones Salieron en la competición Y perdieron Ambas perdieron O sea Tenían más boletos Que los demás Y perdieron la rifa Pues así pasa A veces Encandilarte demasiado en algo No te hace que ganes Pero Lo chido Y eso es lo que Quiero terminar cayendo Antes de terminar Este viaje De Gojira Que es Creo que Gojira se puede resumir Además de que Tienen un mensaje Ecológico Durante toda su carrera Además de que Tocan metal Muy interesante Y muy bien producido Y además de que Son franceses De que tienen Mucha clase Porque yo estuve viendo Y eso fue lo último Que estuve checando Cuando fue la Premiación de los Grammys Güey Estaba bien chingón Güey Porque estaban en Los Ángeles Que es ahí Donde se llevan a cabo Las premiaciones De todo esto Y Y están los dos hermanos El baterista Y el El guitarista Y vos Y güey Están bien cagadas De imagen güey Porque El hermano mayor Que es el El que canta Y toca la guitarra Está planchando La camisa Que se va a poner Güey Para ir a los Grammys Güey ¿No? Y su carnal Está a un lado Hay muchos chistes Al respecto Ahorita cae eso Está a un lado Y le dice Yo no sé Qué haría Si mi hermano No estuviera aquí ¿No? Porque Porque yo sí sé Yo sí sé planchar Pero lo hago muy mal ¿No? Y entonces ya después Le pasa su camisa Al baterista Y le dice Por favor ¿No? Ya empieza Su carnal O sea el cantante Goya irá planchando La camisa De su De su baterista Que es su hermano ¿No? Y Total que Tú ves ese video Y terminan yendo A los Grammys Y no ganan Ninguna de las dos Nominaciones que tuvieron Y regresan A la mansión Donde ya viven Y Todos tristes De su mansión No, no, no Todo lo contrario Regresan y empiezan A cantar así como Perdimos 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 así Pero abriendo sus botellas De Ponto de vino De champán Así como Ah huevo Lo logramos Perdimos Estamos aquí Y tienen como Mucha clase Así como Son Son muy auténticos También en su personalidad Porque incluso antes De salir a los conciertos Cuando todavía Se podían hacer Conciertos Multitudinarios Eh Comúnmente Ellos en lugar De ponerse pedísimos Y así Hacen una meditación O sea Y se reúnen Se dan un abrazo O sea Son muy cálidos Estos weyes Y tienen mucha clase Para hacerlo Incluso creo que Me parece que Ninguno de ellos Tiene tatuajes No porque sean malos Los tatuajes Sino porque realmente No les interesa eso Sino solo hacer buena música ¿No? Y en eso tienen Muchísima clase Para preparar todo Y otra de las cosas Que sí quería remarcar Es que Al menos en esos videos Que estuve viendo Y pasan muchos De los conciertos Como tienen ese mensaje De las ballenas voladoras Por ejemplo Del From Max to Sirius En el público Se ve que llevan Sus flotadores Así De ballenas Y los inflan Y tú ves ahí A la mitad del concierto Como van ballenitas Flotando En su público O sea Tienen ese tipo De gestos Que si tú Los piensas con calma Son muy tiernos Pero también Son un mensaje Muy vergas De apoyar el pedo De defender el medio ambiente Y a la vez Son tan pesados Porque sus rolas Están muy Metaleras Tan pesadísimas Entonces es como Si tuvieras Algo tan único Porque solo ellos Pueden ser La banda francesa Que apoya el medio ambiente Y que tocan metal Chingón Y Y que tienen ese tipo De gestos tan nobles Igual en las entrevistas Tú ves al baterista Que es muy tímido O sea Ese tipo de cosas De que Queda claro Que porque sean metaleros No son malas personas Sino totalmente Lo contrario Son personas Verdaderamente Cálidas Y con mucha clase En todo lo que están haciendo Y yo Yo quería dejar Ese mensaje Que Goyira No nada más es Ara verga Suena bien cabrón Este pedo Sino Neta son auténticas Buenas personas Y creo que eso Lo iremos viendo Conforme veamos Más bandas de metal La gran mayoría Son personas Muy cálidas A toda madre Generosas Incluso son Filantrópicas O sea Otro pedo Con ese tipo De personas Y Goyira Es un caso Muy especial Porque No son de Estados Unidos No son de Inglaterra No son de otro lado Más que de Francia Del sur de Francia Ni siquiera de París Y Creo que por eso Y porque su música También está de huevos Y son muy consistentes Merece la pena Que escuchen Algo de ellos Sí Definitivamente Son 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 de esas bandas Que si Bueno si te gusta mucho El metal Ya los conoces Evidentemente Si Apenas como que Estás empezando A escuchar metal Los tienes que checar Esos güeyes Porque tienen otro pedo O sea Tienen un viaje Muy distinto A muchas bandas Hay que tomar en cuenta Que son Si hay bandas francesas Pero no hay bandas francesas Que sean conocidas Como ellos Y obviamente Eso es lo que yo también Ahora que lo señalas Es cierto Incluso en los episodios Perdón En los videos Donde los entrevistan En Francia No en Estados Unidos Ni en otro país En su propio país A cada rato Los que están Conductores de televisión O los entrevistadores Dicen Es que Gojira Aquí en Francia No es muy popular Pero tú sales Cruzas la frontera Y Gojira Es neta algo Mundial ¿No? Y eso me sentí Como muy Identificado De que Pasa En todos lados De que Eres muy valorado En otro lado Menos de donde eres Nadie es profeta En su propia tierna Ajá Y que eres candela En la calle Y escudida en tu casa Ese tipo de cosas Y todos los pinches Chistes Todos los pinches De cines Y refranes Y todo También También funcionan Con Gojira ¿No? A pesar de que Son una de las bandas Que pues ya te digo Ha toreado con Metallica Con Lamb of God ¿No? O sea Con pesos pesados Pues En París En Francia Son como Ah Gojira ¿Quién sabe quiénes son? ¿Quién sabe? ¿No? O sea También hay una escena De Metal En el Ajá Incluso podrían jugar Esa broma ¿No? Ah bueno Pero yo Antes de irme También quería Decirme otra vida Sí, sí Porque va a quedar grabado Quería mencionar Que también Hacían burla Mientras Planchaba La camisa Del baterista Su hermano Porque En los comentarios De YouTube Decían A ver Espera ¿Cómo que ese güey Puede vestir Algo arriba? O sea ¿Cómo se va a poner una camisa? No porque sea una camisa Sino porque en todos los conciertos Ese güey sale Sin nada arriba Sale Sin playera Entonces es como Güey El baterista de Gojira Se va a poner Una camisa Planchada además Por su hermano O sea Tiene ese tipo de juegos Que realmente Si los pinzas Son muy tiernos Sí güey O sea Yo veo a Gojira Como una banda Muy tierna Que tocan súper brutal Neta Y eso los hace Más únicos Y mucho también vi Que Que su último disco El Magma El de 2016 Eh Bien empezaron a decir Lo clásico De ah Es que ya son muy comerciales Ya suenan muy poco Brutal ¿No? Ya no vale la pena Y sí Pero venga bro O sea Están haciendo lo que quieren ¿No? Y pues están ahí güey Y si finalmente Quieren que lo conozca Más gente Ni modo Tienen que hacer música Un poco menos pesada Pero todos sus demás discos Ahí existen güey Y ahí están güey ¿No? Puedes escuchar el primero El segundo Y el tercero El cuarto Y formar a tus sirios Que neta Son brutales O sea En tanto metal ¿No? Y no hay que ser los menos Por eso Y aparte siento que O sea El baterista güey Es uno de los güeyes Que más resistencia Que tienen Obviamente para tocar metal Necesitas tener un chingo De resistencia güey Y este güey Acaba todo sudado Y así güey Pero güey Yo tuve la gran fortuna Güey De ruedos en vivo güey Y la neta sí Es de las experiencias Con bandas de metal güey Que he visto que la gente Se pone más loca Y claro que estuvo La pinche ballenita Ahí volando güey O sea Es todo un espectáculo Ese pedo Y aparte Él es muy cagado güey Porque Realmente están bien chiquitos güey O sea Están tiernos En la vida real Están tiernos güey O sea Bueno A lo mejor también porque A lo mejor mide lo mismo que yo Pero están en escenario gigante Y se ven chiquitos Pero neta Se ve como una personita Así nada Es como una guitarrota güey Y ese güey Gritando brutalmente Porque grita cabrón Ese güey Y bueno Esos dos hermanos güey Esas duplas me encantan Me encantan mucho Me gustan mucho güey Porque es como Justamente como Dime McDarrell Y Vinnie Paul Güey ¿No? Este Si quieren Episodio Pantera Va a suceder Va a suceder Sí, sí, sí Fijen su like Y Y este Y estos güeyes No mames Los dos tocan súper cabrón Güey Y cada uno es referente En Por razones distintas Pero Pero en sus instrumentos Son referentes güey Porque Este güey El baterista Toca súper cabrón O sea Toca muy cabrón Toca perfecto güey Mario de plantillo Y Y el El guitarrista güey No es No es una persona que O sea como Que lleve el instrumento Hacia la Eddie Van Halen O cosas así muy cabronas Pero es muy inventivo güey Gojira tiene un sonido Que Que Muchos guitarristas Reconocen como el sonido De Gojira güey Uno Evidentemente por todo Su 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 sonido güey Pero O sea sus bocinas Y sus pedales y así Que eso bueno ya Cualquiera Pero por ejemplo Hacen técnicas como Que Está cagado porque Se llama Rake güey No bueno es como Se llama Rake Por eso Rake se llama Rake ¿Por qué estoy hablando de Rake? Me impresiona El nivel de correlación Que hay en este episodio Pero lo que hacen es como Como tapar las cuerdas En cierta posición Que hace que suene como Suena como Suena como una ballena güey No es cierto No hacen así las ballenas Pero Pero tiene un sonido Ese tipo de cosas Y Bueno Tiene Digamos que tienen movimientos Por decirlo así Movimientos en la guitarra Que hacen mucho Mucho el sonido de Gojira güey Cierto Ya después de De escuchar Uno o dos discos de Gojira De repente Puedes ir por la calle Y bueno Que chido Que de repente Vais por la calle Escuchas una canción Escuchas ese Y es Gojira güey ¿No? Si 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 Este Me gustaría realmente Poder enseñarles Como es el Porque así no lo van a reconocer Pero En Burning Winter Lo pueden escuchar Exactamente Si Y este También quería decir Que hasta la fecha Lo otro último De Gojira Es Un sencillo Que sacaron En 2020 Que se llama Another World Que también Me sirve como excusa Para hablarles De otra cosa De Gojira Que es Sus videos musicales Neta Tienen una producción Digna de película Güey Porque Cuenten lo que cuenten Salga lo que sea En sus videos Se ven poca madre O sea Están producidos Sus videos musicales Como no tienes Una puta idea Güey Y también es otra manera De apreciarlo Porque ellos Son los que dan las ideas Los dos hermanos ¿No? Porque básicamente Gojira son los dos hermanos Duplanía ¿No? Y Este Y que ahí también Se ven plasmados ¿No? En sus videos Pero les digo El último sencillo Es Another World Otro Mundo Que también sigue Con esto Un poco Del viaje De Buscar nuevas maneras De correlacionarse Con la naturaleza Con el ecosistema Y que ellos siguen Finalmente Neta Con su varo Donando a esta asociación Que No se queda Con los brazos cruzados De Hay que tomar fotos De que están matando Las ballenas O pasándose de verga Con los delfines Sino que neta Vamos a ir Y vamos a ponernos A la mitad del camino De los buques balleneros Que quieren venir a matar Ballenas que están protegidas ¿No? En cualquier lugar del mundo Principalmente En la Antártida Y Y me parece muy de huevos Muy único Y creo que también Hay que valorar eso Que Gojira Tiene ese tipo De compromisos Con ellos mismos Y Literalmente Con las ballenas Voladoras Y no voladoras Aparte que Sinceramente Lo hace muy bien O sea Su música Puede dar Para eso Y más La neta A mi se me hace Como Digo Igual estoy Súper sesgado Porque es De mis bandas Favoritas Pero Se me hace Como Algo de muy buen gusto En todo sentido Porque Tiene un buen mensaje Está muy bien Producido Son unos músicos Increíbles Tienen mucha clase Sí Tiene mucha clase Y aparte son personas Bien vergas Entonces Bueno pues Los invitamos a escuchar Gojira Cuando puedan Y si ya los conocen No mames Yo la neta Tenía mucho tiempo Que no los escuchaba Y con esto Regresé a ellos Y me volvió la vida Me volvió la vida Pero bueno Así que ya saben Si quieren aprender Cómo Este Hacer del mundo Algo menos Derrubido Al menos culero Busquen Aunque sean Dentro de ustedes Las ballenas voladoras Que nos enseñara A volar A un mejor mundo Pues bueno Eso fue Gojira Una chabandota La verga No olvidemos Nacionar A Restro Nuestro patrocinador oficial Que lo pueden encontrar Como ArrobaRestro.café Para ver el menú Y poder pedir Por Whatsapp Al 2228 770199 Y también por Rappi No se confundan Solamente es para Puebla Lo siento Para toda la república mexicana Y para los demás Continentes Solo estamos en Puebla Y Bueno pues no te olvides De escuchar el álbum Radio Locura Una colección de música Desconcertante Y pues se va a acabar Calculada en el momento Que está en Spotify Y que veo que a mucha gente También les ha estado Gustando últimamente Porque lo han reproducido mucho Este Y pues Gracias por su apoyo Siempre en todo lo que hacemos O a lo mejor no Pero pues aquí estamos Aquí estamos intentando Hacer algo De nuestras vidas Mientras Nos morimos Los dejamos con esta canción Que se llama Toxic Garbage Island Que está muy cagado Porque justamente Es del disco The Way of All Flesh Y esta canción Y mucha gente decía Que Bueno era un chiste Más bien Lo iba a decir bien En serio Pero no Dicen que Toxic Garbage Island Es esta canción La Isla de Basura Tóxica Querían Querían hacer Como un tipo Change.org Para que lo hicieran Es una mamada Que lo hicieran Himno Nacional De De Inglaterra Pero bueno Vaya Los dejamos con esta canción Que está pesadísima Y está bien verga Este es el Gojira En su máximo Esplendor Y este Pues ojalá lo disfruten Porque el neta Está bien chida Esto fue Radio Locura 66.6 FM Ideas idiotas Para gente Inteligente Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Followed by servants, killed a long cortege This pale cross is covering history Ghosts, whales, the possession is crawling Nothing from death, it is now so clear What could I fail to understand? Sears are burning, the trees are dying My heart awake, but still Pain is killing me Pain is killing me Take this mess of destruction out of my way The great pacific garbage stands with exhaustion And the world is sliding away And the foreign things are falling with you With the sacred one, you left We'd be with the shackles and mourners Discovery is a strong research Oh! Ashley impressed you In short of the relationship it wasn't just dating It was just for a long Нам Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.